lo de cuidados paliativos vamos a tener que hacerlo otro día porque es también extenso tiene que ser un día de la semana realmente en la noche que ustedes estén libres a ver, se me escucha bien, ¿no? Sí, doctor, sí se me escucha muy bien Bueno, vamos a hablar de de dolor, sobre todo dolor crónico creo que a mi grupo yo siempre le he dicho el dolor, ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones de dolor entonces puede ser por su fenotipo por su fisiopatología por su temporalidad entonces muchas veces genera confusión muchas veces genera confusión a las personas cuando uno empieza a revisar lo que es dolor pero hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes el dolor según temporalidad clasificarlo en agudo y crónico agudo y crónico es la clasificación según su temporalidad el dolor agudo tiene un efecto protector ese es su efecto del dolor agudo si me estoy quemando me están golpeando que si yo me corto retiro mi brazo si me quemo no tiene un efecto protector en cambio el dolor crónico pierde ese efecto protector y lo que básicamente vamos a hablar es del dolor crónico del dolor crónico porque acuérdense que el dolor crónico ya no se considera un síntoma el dolor crónico se considera una enfermedad a partir del 2021 la IAPS ha considerado al dolor crónico como una enfermedad pregunta del examen ¿por qué? porque el dolor crónico altera muchas esferas de la vida de la persona sobre todo a ver en una persona no en una persona joven puede ser una persona joven o una persona adulta mayor personas que sufren de dolor intenso va a producir angustia depresión cambios en su vida social en su vida laboral entonces todas esas áreas que se ven afectadas o esas esferas que se ven afectadas no podría generarlo un síntoma ¿no? realmente algo que pueda generar tantos cambios o tantos problemas en las diferentes áreas es solamente una enfermedad entonces por eso que a partir del 2021 se considera el dolor crónico como una enfermedad y tener en cuenta también que cuando vamos a manejar dolor crónico tenemos que ver si es un dolor crónico o oncológico o un dolor crónico no oncológico ¿no? porque bueno cada uno tiene sus objetivos ¿no? en un dolor en el dolor crónico no oncológico por ejemplo tengo una abuelita que tiene artrosis de cadera artrosis de rodilla tiene mucho dolor tiene una marcha claudicante por dolor ¿no? y digamos ha disminuido su capacidad funcional por eso mismo por el dolor y por todo esto entonces mi objetivo en ese caso es mejorarle el dolor para que mejore su capacidad funcional en cambio en un paciente con un dolor oncológico mi objetivo es distinto ¿no? mi objetivo es ser básicamente mejorar la calidad de vida muy bien veamos dolor por su temporalidad ¿ya? la definición primero la definición del dolor el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable ¿no? acompañada por una lesión tisular real o potencial y dice real o potencial porque imagínense bueno real es que yo me queme me corto me fracturo pero muchas veces no hay una lesión y el paciente presenta dolor ¿no? como el dolor neuropático o como esas pacientes que presentan dolor de tipo central ¿no? como la fibromialgia ¿no? no hay una lesión evidente pero el paciente presenta dolor ¿no? el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable acompañada por una lesión tisular real o potencial entonces acá tenemos dos tipos de dolor según su temporalidad dolor agudo menor de tres meses dolor crónico mayor de tres meses usualmente en el dolor agudo no hay no usualmente no hay un daño tisular evidente ¿no? no hay usualmente no hay un daño tisular evidente en el dolor agudo ¿no? tiene una función protectora ¿no? te protege ¿no? como les dije ¿no? si me estoy y si me quemo retiro el brazo bueno hay un incremento de la actividad del sistema nervioso y el dolor se resuelve después de la curación ¿no? el dolor se resuelve después de la curación ¿no? me corto me quemo mejora mi lesión y me curo en cambio en el dolor crónico no es mayor de tres mayor o igual de tres meses ¿no? el dolor va más allá del periodo de curación un ejemplo por ejemplo un ejemplo la neuralgia posherpética se forman las lesiones mejora mejoran las lesiones herpéticas pero el paciente continúa con dolor o esos pacientes que han sido sometidos a cirugía a grandes cirugías de lobectomía por ejemplo ¿no? les hacen cirugía de tórax ¿no? tienen cirugía de tórax entonces sana mejora el paciente mejora la lesión de la herida operatoria pero el paciente pasa uno dos tres cuatro cinco meses y continúa con dolor ¿no? el dolor ya acá pierde un propósito útil pues ya no es útil o sea ya no tiene ya no tiene una función protectora el dolor crónico por el contrario te va a llevar a la a la depresión a la ansiedad a un montón de cosas ¿no? ¿y por qué? porque hay cambios a nivel de la señalización y detección de dolor o sea hay cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales ¿no? si el dolor dice ¿no? el dolor se mantiene provocando pues un deterioro de la salud y de las funciones ¿no? o sea de su capacidad funcional de su status performance entonces acá lo que les decía ¿no? los objetivos de manejo del dolor crónico los objetivos son si es un dolor crónico oncológico es mejorar la calidad de vida si el dolor crónico es no oncológico es mejorar su capacidad funcional ¿no? ¿por qué? porque una abuelita de repente no camina bien tiene trastorno de la marcha riesgo de caída por tener una marcha claudicante entonces mejoro el dolor me voy a mejorar su capacidad funcional si mejoro el dolor la abuelita la mandaría a terapia física con la idea es que vaya recuperando nuevamente su capacidad su capacidad funcional ¿no? en cambio en el dolor crónico oncológico eso ya no sucede ¿no? por el contrario en el dolor crónico oncológico básicamente tenemos que ver la calidad de vida que ese paciente no presenta ningún tipo de sufrimiento ¿no? y este es un concepto relativamente nuevo ¿no? este es un concepto relativamente nuevo lo que es dolor total el dolor total y es lo que yo les decía ¿no? no solamente afecta un área ¿no? sino afecta el área física el área psicológica el área espiritual el área social ¿no? en lo físico puede ser causadas este causas concomitantes ¿no? por algún tipo de enfermedad causada por tratamiento ¿no? por ejemplo los pacientes que reciben quimioterapia algunas quimioterapias que producen neuropatía causadas por el cáncer ¿no? lo psicológico el paciente le va a generar ansiedad miedo a sufrir depresión experiencia de enfermedad ¿no? en lo social pérdida de papel el estatus social pérdida del trabajo esto se ve más en las personas en las personas jóvenes un paciente joven por ejemplo que está en la etapa laboral 40 a 45 años tiene una del núcleo pulposo si en el núcleo pulposo duelen producen un dolor intenso muchas veces de tipo neuropático ¿no? o hay veces no solamente neuropático sino también vícto entonces ¿qué pasa con esta esta persona? imagínense tiene que mantener a su familia a su esposa a sus hijos para faltar en el trabajo le pueden votar del trabajo y ya no tiene cómo llevar mantener a su familia entonces genera una serie de problemas ¿no? desde el punto de vista social entonces él ya por ejemplo pérdida pérdida del papel y del estatus social por ejemplo una persona que al menos tenía para comer para comprar sus cositas deja de elaborar de elaborar imagínate ¿no? lo votan del trabajo preocupaciones financieras ¿no? y hay un dolor espiritual ¿no? siempre la pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿no? entonces vean todos los aspectos que genera el dolor ¿no? o sea eso quiero que entiendan el dolor crónico ya no se considera un síntoma ¿no? la medicina ha ido evolucionando ha ido cambiando y ha ido viendo que toda esta situación de los dolores crónicos cambia en todos los aspectos o sea afectan a la persona en todos estos ámbitos ¿no? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? muy bien este es un algoritmo para valorar el dolor crónico ¿no? esto bueno ustedes ya lo lo conocen ¿no? ustedes ya han llevado farmacología ya han llevado semiología tengo un paciente tengo un paciente con dolor crónico cuando yo inicio una valoración un paciente lo más importante es la historia clínica ¿no? como todo como todo en medicina lo importante es la historia clínica ¿cuándo empezó el dolor? ¿dónde empezó el dolor? ¿cómo calma el dolor? ¿cómo empeora el dolor? ¿cuánto tiempo tiene ese dolor? ¿cómo es ese dolor? ¿quema? arde oprime todo lo que ustedes ya más o menos han esto para ustedes es un repaso ¿no? la exploración física ¿no? importantísima para ver no vaya a ser que tiene un tumor inmenso en el abdomen y nadie se ha dado cuenta ¿no? o realmente tiene dolor en el miembro inferior y hay una lesión una ulcera o es un pie diabético que se dio con una lesión o puede ser una neurolgia posherpética ¿qué sé? o sea es importante la historia clínica y la exploración física pero como es un dolor crónico para nosotros también es importante la valoración funcional ¿no? ¿cómo está ese paciente? la valoración funcional la valoración mental también lo que ustedes ya han visto en BGI la valoración mental la valoración emocional ¿no? de ese paciente y cuando yo evalúo dolor como les dije hay múltiples clasificaciones ¿no? por ejemplo esta clasificación lo utilizan más los reumatólogos los médicos rehabilitadores ¿no? ahí está el dolor neuropático que puede ser central o periférico periférico la neuropatía diabética la neurológica del trigén la neurológica posherpética ¿no? central posictus ¿no? la mielopatía la fibromialgia ¿no? el Parkinson muscular que es un síndrome miofacial ¿no? que es por contractura muscular pues ¿no? un paciente con artrosis de columna tiene un síndrome miofacial ¿no? el dolor inflamatorio que se ve en la artritis en las infecciones en los posquirúrgicos en las heridas y el dolor mecánico ¿no? entonces bueno como les digo ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones esta clasificación la he puesto ahí porque está en el algoritmo ¿no? pero vamos lo que les va a servir es la clasificación según fisiopatológica ¿no? que es la que nos ayuda a poder dar tratamiento a los pacientes entonces después de poder determinar después de ver qué tipo de la etiología del dolor yo tengo que valorar tener la parte psicológica y espiritual ¿no? lo que yo les decía acá arriba ¿no? no solamente valorar la parte funcional sino la parte mental emocional todo el paciente esto es para que ustedes estudien es un recordar y es básicamente para ustedes ¿no? ¿se acuerdan de Alicia? Alicia es un como decimos este la mnemotecnia ¿sí? puede ser una mnemotecnia ¿no? ¿están ahí o ya se fueron? ¿verdad? sí doctor en la mnemotecnia sí entonces ¿se acuerdan de Alicia? ¿no? la A es la antigüedad ¿no? ¿desde cuándo te duele? ¿cuánto tiempo? un mes dos meses tres meses para primero determinar si es un dolor agudo es un dolor crónico pues acuérdense que el dolor agudo es más factible manejar pero si ya estamos con un dolor mayor de tres meses ahí es el problema ¿no? los dolores crónicos los dolores crónicos son de más difícil manejo y también dense cuenta que no solamente se va a afectar tienen que darse cuenta que van a estar otras áreas afectadas cuando vean a un paciente con dolor crónico ¿no? entonces con que ustedes identifiquen que es un dolor crónico ya cambia la situación o sea ya ustedes tienen una mejor idea de de cuán cuán afectada está la situación ¿no? después la localización ¿no? ¿dónde le duele? ¿no? el lugar donde le duele la intensidad y acá en la intensidad podemos utilizar pues la intensidad podemos utilizar el EVA ¿no? que es lo más común la característica oprime quema arde ¿no? inca quema como ají inca como aguja ¿no? para poder determinar si es un dolor nocicectivo si es un dolor neuropático y radiación se va hacia algún lugar si radia hacia algún lugar o solamente tienen en el lugar en el mismo lugar y atenuantes y agravantes pues con qué se atenúa con qué mejora 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 en qué posición mejora o mejora cuando estoy este en reposo con qué se agrava ¿no? estas cositas son muy importantes para que ustedes lo tengan en consideración ¿no? ¿cambió el el ¿es ahí? sí ya entonces ¿cómo yo evalúo el dolor? el dolor lo puedo evaluar de dos maneras evaluar solamente la intensidad o sea con escalas unidimensionales solamente me evalúan la intensidad que puede ser en un dolor agudo como hemos hablado no nos interesa más cosas ¿cuánto te duele? nada más me interesa saber en un dolor agudo pero en un dolor crónico ¿qué me interesa saber? ¿cómo está su estado funcional? ¿cómo está su estado mental? ¿cómo está su estado emocional? su estado espiritual de ese paciente ¿no? social laboral entonces cuando yo tengo un dolor agudo si yo utilizo una herramienta unidimensional que puede ser por ejemplo el EVA la escala visual análogo que se eleva la verbal ¿no? o no sé si ustedes han visto otras de dibujitas de caritas ¿no? probablemente sea sea lo adecuado o sea o sea suficiente ¿no? porque es un dolor agudo pero cuando ya estamos frente a un dolor crónico necesito otras escalas multidimensionales ¿no? multidimensionales ¿no? como decía se tienen que valorar las demás dimensiones ¿no? porque también están siendo afectadas y ahí está el BPI el SF36 el WOMAC el Euroqual el PINDETEC ¿no? que son los más son los más utilizados ¿no? sobre todo el PINDETEC que es el más el más utilizado ¿no? por ejemplo acá dice ¿no? la escala numérica permite al médico clasificar el dolor por su intensidad nada más es lo único que me evalúa intensidad ¿no? permite estimar el grado de discapacidad y es un indicador de mejora o no a través del tiempo de tratamiento claro me puede servir para seguir al paciente para seguir al paciente cómo está si hace dos horas tenía un EVA 7 sobre 10 acá en 3-4 horas cómo está ese EVA normalmente ya está en 0 sobre 10 o 1 sobre 10 o 2 sobre 10 entonces ¿se acuerdan que hace esto? pregunta de examen pregunta de examen y acá están los dibujitos para que ustedes lo vean ¿no? este es el EVA ¿no? del 0 al 10 este es el de caritas que les decía y este es el de esto generalmente utilizan para los niños ¿no? esto lo he visto en el hospital del niño a ustedes creo claro ustedes están haciendo pediatría ¿no? y por ejemplo pregunto por la doctora Virginia Garicochea que es la encargada de hacer paliativos en el niño tienen estas escalitas ¿no? para poder determinar cómo le duelen y acá está el Eurocol miren este es la escala de Eurocol este anterior solamente me mide intensidad ¿no? la intensidad en un dolor agudo en el dolor crónico también lo tengo que evaluar porque no también me va a ayudar para medir intensidad pero en el dolor crónico acuérdense que tenemos que ver otras cosas más movilidad cuidado personal cómo está haciendo sus actividades si hay ansiedad o depresión si hay dolor o malestar ¿no? a ver vamos a ver ahora lo que es manejo del dolor crónico de acuerdo al tipo de dolor y esto es lo que yo le decía ¿no? la clasificación del dolor según su componente neurofisiológico y esto y esto es lo que generalmente nos va a ayudar ¿no? esto es lo que nos va en la práctica clínica es lo que nos va a ayudar a dar un adecuado tratamiento a los pacientes por ejemplo por ejemplo se acuerdan ¿no? que teníamos hay un dolor nocicectivo acuérdense que tenemos nocicectores superficiales receptores nocicectores superficiales y profundos los nocicectores los nocicectores superficiales los nocicectores profundos que van a viscera hueca dolor visceral entonces acuérdense entonces acuérdense el dolor nocicectivo se divide en dolor somático y dolor visceral por otro lado tenemos el dolor neuropático ¿no? que es el resultado de un funcionamiento anormal de los mecanismos de información ¿no? de la transmisión del sistema nervioso y acá podemos tener dolor neuropático periférico como dijimos o central periférico neurologia trigémino neurologia posherpética central pos pos accidentes cerebrovasculares pacientes que hayan tenido Parkinson todas esas cosas acá los han dividido en disistencias continuas y dolor paroxístico esto no lo tomen en cuenta ¿no? en el dolor neuropático tengan claro que tenemos los centrales y los periféricos ¿no? los periféricos y los centrales y el otro tipo de dolor es el dolor mixto que tiene de nocisectivo y tiene neuropático por eso que les echo el dibujito así ¿no? o sea tiene los dos componentes entonces el dolor nocisectivo el dolor nocisectivo ¿con qué mejora? paracetamol con AINES con metamisol y con opioides es por eso que ustedes en los pacientes posquirúrgicos o que vienen con con dolor abdominal por litiasis vesicular o con litiasis mejora con metamisol no y es por esto porque acuérdense que ese tipo del dolor nocisectivo puede ser visceral porque tenemos nocisectores por fin en visceral la hueca entonces acuérdense nocisectivo se divide en somático y visceral y estos responden a paracetamol responden a paracetamol responden a AINES responden a metamisol y responden a los opioides el dolor neuropático es central y periférico pero este dolor no responde a los AINES no responde al paracetamol no responde no responde a los opioides solamente hay dos opioides a los que responde parcialmente que es el tramaol y la buprenorfina pero de ahí no responde a nada de lo que ya les mencioné el dolor neuropático responde ¿a quién? a los coapyugantes ¿cuáles son los coapyugantes? los anticonvulsivantes capentina pregabalina carvazepina a los antidepresivos sertralina mitriptilina también a los corticoides de hexametasona pregnisona también responden a a los relajantes musculares también como a baclofeno entonces responden a ese tipo de medicación ¿ya? y el dolor mixto como digo o sea si tiene como ya le dije tiene de los dos componentes por lógica ustedes sacarán que tengo que darle dos tipos de medicamentos para manejar esto ¿ya? ¿hay alguna duda ahí? ¿algo quedó claro ahí? ¿ya? o claro o claro muy bien a ver acá hay unos ejemplos ¿no? dolor nocicectivo artrosis dolor visceral dolor de cabeza dolor oncológico también estructura visceral y somática ¿no? entonces el nocicectivo se divide en visceral y somático el dolor neuropático periférico y central y el dolor oncológico el dolor mixto generalmente la vemos en las neoplasias cuando hacen metástasis ¿no? este es creo que es el otro pero bueno a ver como le decía yo a mi grupo ¿no? en los centros de atención de la práctica clínica el 50% de los pacientes con dolor crónico no experimentan suficiente alivio del dolor o sea de los digamos 10 pacientes que van a consulta por dolor 50% no no encuentra alivio y esto uno porque el médico no sabe tratar dolor ¿no? que es básicamente por ese motivo eh miren la gran cantidad de pacientes que no encuentran alivio a su a su problema el resultado terapéutico está comprometido por las altas tasas de abandono al tratamiento en relación con la tolerabilidad y las falsas expectativas ah esto es importante cuando yo tengo un paciente con dolor crónico lo primero que le tengo que decir es que es imposible que le quite el dolor completamente el dolor crónico es muy difícil de manejar lo que se trata de hacer es llevar llevar el dolor a una intensidad que sea aceptable y que no le limite al paciente a hacer sus actividades diarias ¿ya? es muy difícil es muy complejo retirar llevar nuevamente a cero ese dolor ¿no? ponerle a tener un EVA de cero sobre sobre diez es prácticamente imposible lo que se trata de hacer es llevar a un EVA dos sobre diez tres sobre diez ¿no? un dolor que sea aceptable y que no le limite a la persona a hacer sus actividades ¿no? eso es con respecto a las falsas expectativas ¿no? y la tolerabilidad tiene que ver con que yo al paciente pues este si le voy a dar un opioide le tengo que decir que le puede producir náuseas y vómitos o constipación y le tengo que decir al paciente pues que o le tengo que dar al paciente con un antiemético con su medicación para la constipación porque si no el paciente va a abandonar el tratamiento ¿no? el dolor nocicectivo el somático obedece actividad directa de los nocicectores ubicados en la piel o en las partes blandas en el sistema musculoesquelético un ejemplo el dolor por metástasis ósea dolor incisional pues quirúrgico artropatía y como es este dolor es bien localizado generalmente sordo y continuo a menudo con exacerbaciones de tipo mecánico en general la respuesta es buena a los analgésicos opioides y a los no opioides a los aines al paracetamol en el caso de dolor óseos son particularmente útiles los aines ¿no? el dolor nocicectivo visceral lo que hemos visto es el somático o el visceral hay activación de los nocicectores por infiltración tracción o compresión distensión o isquemia visceral se incluye el espasmo de la musculatura lisa en los ejemplos metástasis hepática de herramienta pleural o carcinomatosis peritoneal es un dolor profundo opresivo de localización imprecisa de hecho es es frecuente la irradiación ejemplo hombro derecho de origen eso está mal ¿no? ah bueno algunos ejemplos que tenga dolor en el hombro derecho y es de origen hepatobiliar ¿no? hay radiación hacia la zona del hombro derecho en cinturón epigástrico lo que decimos ¿no? en la pancreatitis porque hay un dolor intento que se va hacia el retroperitoneal o hacia la espalda ¿no? muchas veces sobre todo si es agudo de cortejo vegetativo puede producir náuseas vómitos de aforesis taquicalia ¿no? y el neuropático como ya dije dolor en asociación colección del sistema nervioso somatosensorial ¿no? hay una respuesta desproporcional al estímulo dado ¿no? puede acompañarse de otros fenómenos de dolor como la alodinia el día miércoles vi con un grupo creo que se quedó un solo alumno que vimos un paciente con alodinia es muy raro ver alodinia alodinia es cuando es un dolor sobre sobre exagerado podríamos decir el dolor ¿no? a veces las personas no pueden ni tolerar la sábana no pueden tolerar la ropa que les quema le arde ¿no? tuvimos un paciente con cáncer de pulmón que estaba así asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida ¿no? los dolores neuropáticos de entre los crónicos el neuropático es un dolor muy complejo es un dolor muy muy complejo difícil de manejar y qué escalas puedo utilizar el DN4 el DN4 me ayuda a determinar si este paciente tiene un dolor neuropático ¿no? la entrevista al paciente ¿tiene su dolor alguna de estas características? quemazón sensación de frío doloroso descarga eléctrica ¿tiene la zona donde duele alguno de estos síntomas? hormigueo pinchazos entumecimiento escosor exploración del paciente desevidencia y la exploración alguno de estos tipos o signos en la zona dolorida hipoestesia al tacto hipoestesia al pinchazo el dolor se provoca o se intensifica por el roce lo que habíamos visto con este paciente no se se ponía la camisa y no podía aguantar el dolor en el emitor del lado izquierdo donde estaba la lesión donde había infiltrado el cáncer del pulmón había infiltrado pleura hueso todo entonces acuérdense dolor neuropático la escala para poder determinar si es un dolor neuropático es el DN4 ¿alguna pregunta hasta acá muchachos? ¿alguna pregunta muchachos? ¿alguna pregunta ¿alguna pregunta muchachos? me parece no doctor si se entendió muy bien ahora ¿cuáles son las estrategias de dolor? cuando yo tengo un paciente con dolor el tratamiento se llama tratamiento multimodal multimodal ¿por qué? porque el dolor crónico te afecta las diferentes esferas ya vimos entonces en el tratamiento farmaco o sea para el tratamiento del dolor crónico el tratamiento farmacológico es el eje central eso ni dudarlo ¿no? y hay que darle el tratamiento que le corresponde si es un dolor somático darle la medicación que corresponde si es un dolor mixto si es un dolor neuropático darle lo que le corresponde y le va a calmar o sea si es un si es un dolor mixto no le voy a dar pues paracetamol no le voy a dar un AINE no no le voy a dar nada de esas cosas porque no le va a calmar ¿no? por eso yo tengo que identificar qué tipo de dolor es para poder dar un adecuado tratamiento entonces el eje central del tratamiento es el farmacológico eso no va a cambiar pero hay de ahí ¿qué? tengo que ver la educación del paciente explicarle cómo actuar ese medicamento si le puede producir relaciones adversas qué le puede producir también se tiene que ver la parte de rehabilitación es muy importante ¿no? la parte de terapia física la parte psicológica como es crónico ya se se ven afectados no tienen depresión ansiedad estos pacientes y se forma un círculo vicioso ¿no? ansiedad depresión dolor trastorno del sueño si el paciente no duerme por la noche el dolor se incrementa indudablemente y si no hay mucha mejoría tiene que verlo con el intervencionismo pues para que mejore el dolor en estos pacientes ¿no? entonces este es con respecto al tratamiento multimodal ¿no? bueno el tratamiento del dolor crónico tiene que ser multimodal esta es la escalera analgésica creo que esta ustedes ya lo ya lo conocen ¿no? ah pero esta escalera es algo difícil ¿no? solamente hasta acá solamente hasta acá hasta el tercer esto está modificado porque acuérdense que la escalera analgésica no te decía si era para un problema agudo para un problema crónico y solamente te veía la parte de la intensidad del dolor ¿no? entonces es un es una escalera analgésica un poco un poco modificada ¿no? y donde ponen abajo por ejemplo todos los coadyugantes ¿no? porque puedo tener un dolor neuropático leve moderado severo y tengo que utilizar coadyugantes o puedo tener un dolor no susceptivo igual leve moderado severo ¿no? y vean que acá ya en esta escalera modificada ya se ve el soporte emocional la comunicación el soporte familiar ¿no? entonces en un dolor leve que es un EVA por eso básicamente por intensidad en un dolor leve que va del 1 al 3 o sea un EVA de 1 a 3 yo puedo utilizar ¿qué cosa? acetamol que es el acetaminofén naproxeno o sea los aines inhibidos del COG2 ¿no? y puedo utilizar también opioides metamisol también puedo utilizar en cambio en un dolor moderado miren en el dolor leve yo puedo utilizar aines inhibidos de la COX puedo utilizar naproxeno ¿no? en un dolor leve metamisol también en el dolor moderado que va el EVA de 4 a 6 ya debo de utilizar opioides menores codeína tramador y en el dolor severo tengo que utilizar opioides mayores morfina fentanil oxicodona metabona bupranofina ¿no? puede asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones acuérdense que en los dolores mixtos se puede necesitar algunas algunos de estos fármacos ¿no? entonces dolor leve aines aines paracetamol metamisol dolor moderado opioides menores dolor severo opioides mayores ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no doctor no bueno vamos a ver básicamente la clasificación de los opioides bueno esto ya es ustedes ya lo saben ¿no? por su clasificación de los opioides pueden ser potentes por su potencia perdón pueden ser débiles o menores o menores o mayores como decimos ¿no? los menores tramador codeína ¿no? mayores o sí pues opioides mayores morfina oxicodona bupenorfina ¿no? también podemos este clasificarle por su acción sobre los receptores ¿no? agonistas puros antagonistas agonistas agonistas parciales o también si pueden ser por su derivado ¿no? sintéticos semisintéticos ¿no? hay varios tipos de clasificación también de los opioides ¿no? pero puede ser por su potencia mayor menor por sus receptores su acción sobre los receptores agonistas puros agonistas antagonistas agonistas parciales y antagonistas ¿no? y también pueden ser sintéticos semisintéticos naturales ¿no? esa es la clasificación de los opioides ¿y por qué les hablo sobre los opioides? porque es el principal medicamento que se utiliza para manejo el dolor sobre todo en los pacientes con enfermedades o sea sobre todo en los pacientes con con dolor crónico con dolor crónico sobre todo con ellos ¿en los agudos también puedo dar opioides? sí puedo dar opioides sí puedo darle opioides ¿no? bueno ya habíamos hablado ¿no? la clasificación de los opioides débiles tramador codeína opioides fuerte morfina oxicodona fentanil eficacia principalmente efectivos en el dolor neuropático o sea nocicectivo perdón el dolor nocicectivo y parcialmente en el dolor neuropático los únicos que cubren dolor neuropático parcialmente de los opioides tramadol y buprenorfine ¿dónde van a actuar estos opioides? en los receptores MU, Kappa y Gamma ¿no? receptores a nivel central entonces cuando actúan en el receptor MU ¿qué va a producir? analgesia ¿puede producir depresión respiratoria? puede pero es muy raro estreñimiento puede producir euforia miosis vómitos en los receptores Kappa también analgesia pero puede ser que el paciente tenga mayor diuresis disforia alucinaciones hiperalgesia en los receptores Gamma no se sabe si puede producir analgesia o ansiolisis ¿no? también no se sabe si puede producir depresión respiratoria ¿no? los más estudiados como ustedes ven son los MU y los Kappa y esto es básicamente para que ustedes vean miren el componente el dolor nocicectivo y el dolor neuropático los AINES componente nocicectivo va muy bien para el neuropático no pasa nada opioides débiles para el componente nocicectivo va muy bien para el neuropático más o menos los opioides potentes igualmente para el nocicectivo va muy bien y para el neuropático más o menos ¿no? y miren los analgésicos antidepresivos los antiepilécticos para el componente nocicectivo no va más o menos pero para el componente neuropático van muy bien ¿no? todos los coagulantes antidepresivos anticonvulsivantes corticoides la terapia opioide es la terapia usualmente de primera línea ¿para qué? para dolor agudo severo viene un paciente con fractura fractura expuesta del miembro inferior no le voy a poner metamisol porque el paciente va a seguir gritando ¿no? lamentablemente a veces sí le ponemos metamisol diclofenaco pero no si es un dolor agudo severo opioide el dolor crónico ¿dónde más utilizamos? de primera línea en el dolor crónico de moderado a severo relacionado con el cáncer VIH o una enfermedad terminal ¿no? el uso a largo plazo de terapia opioide está en diversos síndromes dolorosos está aumentando la evidencia reciente va en aumento y es aceptada por todos los especialistas de dolor el tratamiento de dolor también está indicado en el tratamiento de dolores moderados agraves en el cáncer en el VIH en el SIDA en la cirugía en los accidentes de tráfico en la anemia falsiforme en los dolores crónicos todo esto está indicado y vamos a hablar un poquito de los AINES la mayoría de los pacientes crónicos son tratados con AINES ¿ya? ¿ya? la mayoría si ustedes por ejemplo van a reumatología o traumatología ven que utilizan meloxicana proxeno por por un mes dos tres cuatro meses ¿no? entonces acuérdense que los AINES que producen en el paciente el uso prolongado de AINES que puede producir entonces nos hemos dado cuenta que alrededor del 70% de los casos tratados con AINES hay que cambiarse ¿no? porque no hay no controlan adecuadamente el dolor acuérdense que acuérdense que este lo que les dije inicialmente ¿no? que un gran porcentaje no encontraba mejoría ¿no? entonces el tratamiento que se da con los AINES para dolor crónico el tratamiento que damos para los AINES con dolor crónico el 70% pues no encuentra mejoría ¿no? el uso crónico de los AINES está generando alto riesgo de efectos secundarios graves como el sangrado gastrointestinal ¿no? eso es lo más frecuente ¿no? pero acuérdense también que también puedo tener problemas cardiovasculares con los COPSIP ¿no? paciente con falla cardíaca con antecedentes de infarto de miocardio o con hipertensión arterial no controlada no puedo darle pues un COPSIP ¿no? no puedo el paracetamol analgésico antipirético sin efectos antiinflamatorios tiene riesgo de daño tóxico hepático pero es bajo ¿no? antes en las guías se hablaba hasta 4 gramos diario podríamos dar ¿no? pero ahora ya ha sido bajando a 3 gramos el metamisol también analgésico antipirético y efectos antiinflamatorios leves ¿no? tiene acción antispasmódica utilizada en el dolor cólico ¿no? ¿por qué? porque estos medicamentos van a actuar en los sectores profundos pues ¿no? riesgo de agranulocitosis alérgica después de la inyección endovenosa bueno solamente hay un caso reportado de agranulocitosis en toda latinoamérica que es una joven de 18 años 19 años en Colombia un caso o sea imagínense de la cantidad que se utiliza el metamisol y esto es para que ustedes vean cuáles son los coayugantes los medicamentos que van muy bien con el dolor neuropatia los antidepresivos como por ejemplo duloxetina velafaxina mitectilina y acá les dejo sus dosis máximas ¿no? a las que se puede llegar acá también tenemos los antiepilécticos miren pregabalina gapentina cabronacepina y los otros coayugantes los apósitos de la idiocaína los parches de capsaicina prenguisona esametasona clonacepam baclofeno bueno este es un caso clínico que lo vamos a ver en paliativo cuando hagamos la clase muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? a ver si alguien reconozco de mi grupo Cristel creo que es de mi grupo Cristel ¿está Cristel o nos dejó en visto? doctor buenas noches ¿alguna pregunta? no doctor ¿todo claro? sí ¿nadie? ¿ninguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿de verdad? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno sí dime cuando mencionaba el uso de los aines podríamos tener en cuenta el uso de los que son los selectivos para evitar esos riesgos de úlcera gástrica son los costos como el selecocic por ejemplo a ver los aines tú los puedes utilizar por un tiempo corto igual tú puedes evitar no sé si me escuchaste o sea tú puedes evitar la hemorragia digestiva pero las nefropatías y acuerda que los cocic no puedes no puedes dar en pacientes con falla cardíaca con hipertensión no controlada o que hayan tenido infarto en el último año o sea cuando tú manejas dolor crónico tú no puedes dar un aine o sea le puedes dar por un periodo corto hasta 15 días dice la guía puedes darle si es que no es que sea imposible le puedes dar pero cuando tienes dolor crónico o sea el dolor crónico tienes que generalmente mantenerlo esa medicación hasta que un año dos años hasta cuando vive el paciente si es oncológico peor pues para qué le voy a dar un aine de frente le doy un opioide si es no oncológico imagínate es una abuelita con artrosis severa ¿cuánto tiempo crees que el selecoccip le puede le podemos dar una abuelita de 70 años por ejemplo que es hipertensa de larga data diabética siempre hay que hay que evaluar todas esas esas situaciones ¿no? puedo darle si por un tiempo corto no por un tiempo prolongado no sé si me dejé responder si si respondí tu pregunta sí doctor muchas gracias doctor entonces si para iniciar en dolor crónico puedo iniciar con un opioide mixto como tapentador o tramadol a ver no he hablado de tapentador porque realmente es un medicamento muy caro es un opioide atípico no no es frecuente no lo podemos encontrar frecuentemente en los hospitales ¿no? si es un dolor crónico puedo empezar con un tramadol si el dolor es moderado lógico con tramadol la cual es en la escalera analgésica no dolor leve aines paracetamol este metamisol dolor moderado opioides menores dolor severo opioides mayores puedo empezar con un opioide menor ¿sí? cuando el dolor es crónico ¿no? cuando el dolor es crónico puedo empezar con un opioide menor y si la intensidad es moderada sí pues puedo empezar con un opioide menor el tramadol está indicado para dolores crónicos severos no no para moderados y que tenga un gran componente neuropático ¿no? porque ayuda bastante a la parte neuropática del tramadol ¿no? ¿alguna pregunta más? doctor ¿y si hay un dolor crónico en donde ya estoy usando un opioide mayor como el fentanilo dependiendo de la intensidad ¿puedo bajar un opioide débil también? a ver el fentanilo lo utilizamos acá porque no hay no tenemos en otros países tienen en en spray tienen en en chupetitos que le dan a los pacientitos a los niños con cáncer no tenemos acá en el país acuérdense que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina cuando tenemos un paciente oncológico difícil que puedas bajar de un opioide mayor a un opioide menor o el contrario siempre vas para arriba nunca bajas siempre subes si es un dolor crónico no oncológico hay hay este por ejemplo si es una artrosis de cadera si yo si es una artrosis de cadera severa y que está utilizando un opioide mayor morfina oxicona que se yo pero al paciente le opero de su artrosis le hago un recambio como se llama le hago una cirugía pues de le pongo pues una prótesis en la cadera o en la rodilla donde le duele probablemente pueda disminuir ya no utilizar un opioide mayor inclusive ir solamente con un opioide menor inclusive bajar mucho más no a paracetamol metamisol que se yo no entonces este esas son las únicas maneras que puedan bajar en el dolor oncológico nunca vas para abajo siempre vas para arriba trepas y trepas y trepas no no sé si contesté tu pregunta Cristela muchas gracias por la aclaración doctor alguna pregunta más alguna pregunta más muchachos bueno no hay preguntas entonces muchachos voy a coordinar con el delegado para hacer nos faltaría paliativos nos faltaría diabetes creo que voy a hacer ahora con ustedes demencia y y que más nos falta síndrome de dismovilidad también doctor dismovilidad ya yo seguro caídas en el adulto maya ah trastorno de la marcha y caídas ya ya perfecto ya muy bien muchachos entonces coordinamos ustedes quieren que sea si sábado en la noche o que sea a mitad de semana en la noche si realmente les dé mal la salida el